Los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás y Jerónimo Uribe, afirmaron a través de un comunicado que el saliente fiscal Eduardo Montealegre se ha encargado por todos los medios de afectar su buen nombre, con aseveraciones sin ningún tipo de sustento, por lo que informaron que presentarán una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tomás y Jerónimo Uribe aseguraron que las investigaciones no se han realizado con un debido proceso y por el contrario, el hasta hoy fiscal general de la Nación se ha encargado de realizar condenas informales en los diferentes medios de comunicación, violando el derecho al buen nombre y sin el sustento propio de las acusaciones, poniendo falsos testigos para involucrarlos con el zar de la chatarra.